¿Qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Andrés Santana y me pueden encontrar en mi canal como AndrésMotorMajero En esta ocasión les vengo a prestar una ruta a San Francisco, Cundinamarca Suscríbete a mi canal y clic en la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que subo Y si te perdiste las diferentes rutas, diferentes rodadas o la recopilación de fotos Por Colombia, clic en el enlace de la parte superior derecha de este video Bueno, entonces lo que vemos es como es costumbre, arrancamos este paquete activado Y luego coge el ruta que va a ser Rosal Por esa misma carretera que conduce la cruz del Rosal, pasamos por Alpina En estos 15 kilómetros hay un rombolle Y tenemos que ir por la parte de arriba del puente Y luego de bajar el puente tenemos que dar la vuelta en otro rombolle Dirigiéndonos a la brega y luego teníamos que girar hacia la derecha E incorporarnos a la autopista que viene de la 80 Llamada comúnmente como el billeto de rumbo Aquí se pueden observar hermosos paisajes antes de llegar al vino y después Sin importar lo nublado que este en este sector A medida que vamos avanzando el clima es un poco mas favorable Y se pueden enfocar mejor las fotos por esta carretera En el recorrido por esta carretera antes de llegar a San Francisco Paramos varias veces a tomar varias fotos en este recorrido Además de las tomas que hicimos en movimiento 10 kilómetros antes de llegar a la vega Tenemos que girar hacia la derecha En dirección hacia San Francisco Y luego nos incorporamos a esa vía En las fotos se observa que esa carretera es un poco angosta y en mal estado Pero la vegetación alrededor decora la carretera y hace que ella no se vea tan mal Después de 7 kilómetros llegamos a San Francisco, nuestro destino Allí tomamos fotos a la iglesia y al parque principal Luego recorrimos el vuelo Y después de varias horas y luego almorzamos Y prendimos nuestro camino de vuelta Suscríbete a mi canal y clic en la campanita Para que no te pierdas ninguno de los videos que subo Si te perdiste los videos de las diferentes rutas o diferentes rodadas Por la recopilación de fotos Clic en el icono de la parte superior derecha De este video Esto es todo muchachos por el día de hoy Entonces nos vemos en el próximo video Muchas gracias Chau 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 ¡Gracias!